Bienvenidos a su programa Emprender Juntos, un espacio que trae Copesantos para ustedes y se transmite por la plataforma de contenido Alta Visión. Es un gusto tenerlos siempre cada martes con nosotros y bueno, como siempre traemos y como les había dicho el pasado martes, siempre tenemos un tema que sea relevante. Consideramos de que el trabajo que hagamos en nuestra mente es definitivamente mucho de lo que nos va a impulsar, sobre todo cultivarla, trabajar la fortaleza, la resiliencia para llevar nuestros negocios y puede que nos toque terminar uno y empezar otro, pero que siempre haya esa claridad y la mente es la que siempre tiene que estar fortalecida, es todo un músculo. Bueno, como les comentaba, con nosotros en esta entrega de esta temática de psicología va a estar la doctora Jindra Valverde. Jindra es de acá, de uno de los cantones, precisamente de Cartago, pero de Corralillo, ¿verdad? Bueno, bienvenida primero. ¿Cómo ha estado Jindra? Bien, ¿y usted? Excelente, todo muy bien, muchas gracias nuevamente tenerla acá, es un gusto. Es un gusto. Y para nosotros, la verdad. Cuéntenme un poco dónde consulta usted, porque tengo entendido que usted se distribuye entre la fila y entre Corralillo. Yo cuento con un consultorio en Corralillo, ubicado al costado sur de la plaza, en Corralillo. O sea, ese es uno de los que mayor tiempo tiene. Y el otro queda en la fila, en la fila de San Gabriel, camino a San Gabriel. Camino a San Gabriel, excelente. Bueno, y prácticamente está dedicada al 100% a los consultorios, ¿cierto? Sí, sí, se distribuye entre uno y el otro. Por cierto, vamos a dejar también la información de Jindra, por si alguien quisiera también contactarla, consultarla, pues que sea disponible. Con mucho gusto. Seguimos con el tema de confianza en sí mismo, ¿verdad? Que es un tema muy valioso, es casi como lo que dije ahora, un músculo, ¿verdad? Que se tiene que ir fortaleciendo. Así como vamos al gimnasio a fortalecer nuestro cuerpo, a vernos más musculosos algunas veces, también es importante estar siempre poniéndole información de valor a la mente. Eso es bien, bien importante. ¿Cómo se desarrolla la confianza en sí mismo? La confianza en nosotros mismos la podemos desarrollar desde niños, lo que hablábamos en el bloque anterior. La podemos desarrollar desde la casa, como padres, en nuestros hijos. Pero cuando eso no sucede, también la podemos desarrollar nosotros mismos. Podemos empezar con pequeñas cositas que nos ayuden, pequeñas palabras que nos ayuden a irnos fortaleciendo, ¿verdad? A hacernos más seguros de nosotros mismos, tener seguridad en lo que hacemos, en nuestros objetivos, en nuestras metas. Claro. ¿Hay tipos de confianza en sí mismo? Sí, sí, hay varios, pero los más específicos son la confianza hacia nosotros mismos y también la confianza hacia las otras personas. ¿Podríamos profundizar en uno y otro? La confianza hacia nosotros mismos es lo que hemos hablado, ¿verdad? Esa confianza que tengo yo para hacer mis objetivos, alcanzar mis metas, mis sueños. Esa confianza es en mí mismo. Pero también tenemos la confianza hacia los demás y no solamente es, podemos hablar de la confianza hacia nuestra pareja o hacia nuestros pares o hacia compañeros de trabajo. Pero también hay otra confianza y es la confianza que usted le tiene a su banco, por ejemplo. La confianza al lugar donde llevamos los hijos, a educación, no solamente educación primaria o secundaria, sino también cursos y demás. Esa confianza hacia hasta instituciones, ¿verdad? También y confianza hacia las otras personas. ¿Podríamos decir que un caso clínico es cuando hay alguien que es definitivamente demasiado desconfiado hacia lo externo? Sí, ahí estamos hablando ya de una patología. Estamos hablando de una patología. Personas que ya son muy desconfiadas, siempre piensan que los van a estafar, que van a hacer algo en contra de ellos. Ya hablamos de una patología. Ya cuando estén medidos, ya hablamos de una patología, una enfermedad psiquiátrica. Y eso es un tema que hasta esta patología como tal nos podría impedir salir o hacer crecer un negocio. Está hablando en el contexto de emprendimiento, ¿verdad? Pero también desarrollarnos, poder ser empáticos. Hay muchas cosas que nos pueden afectar como tal. Exactamente. La desconfianza en los demás hace que no podamos, por ejemplo, le tengo desconfianza a una entidad X, me va a ayudar con mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces le tengo desconfianza. Entonces ya no puedo hacer crecer ese emprendimiento. Porque le tengo desconfianza al lugar, que me va a prestar el dinero, material o cualquier insumo, ¿verdad? Entonces ya eso nos afecta. El emprendimiento y ahí afecta todo. Todo el ámbito como la persona y la seguridad de esa persona también. Claro. Personas que se expresan constantemente, así como ningún almuerzo es gratis, siempre todo tiene algo detrás. Ya eso es una señal de una persona que es desconfiada. Sí. Como se expresa. Como habla, como ya siempre tiene como un mal pensamiento acerca de algo que tal vez ni siquiera ha sucedido, ¿verdad? Correcto. Bueno, y eso prácticamente, si lo hablamos también desde un contexto de un diario vivir, ellos mismos van disponiendo y marcando su propio destino cuando hablan de esa manera. Porque así como piensan, actúan. Exactamente, exactamente. Y ya vamos con el tema de que no nos está generando confianza. Entonces no soy una persona decidida a la hora de tomar un riesgo, de perseguir un objetivo. Ya me afecta también ahí. Es como una cadena. Es una cadena y esa cadena cada vez se va debilitando y debilitando. Y hace que no pueda seguir, que no pueda avanzar. En mi emprendimiento, por ejemplo. Entonces no puedo avanzar. Siempre estoy pensando que me van a hacer daño, que no me va a funcionar el negocio, que me van a cobrar el doble, por ejemplo. Que si me van a dar insumos, luego me van a quitar y voy a estar peor. Entonces eso. Primero no genera confianza en mí. No me genera confianza en mi negocio, en mi emprendimiento. Y después no me permite avanzar. Claro. ¿Cómo y qué recomendaciones le daría a usted, doctora, a una familia, verdad? Por ejemplo, un entorno, una persona que uno note y que tal vez por este problema se den cuenta. Mira, sí, mi esposo es así, mi hijo es así. Un poco desconfiado en sí mismo, verdad. Perdón, más bien, desconfiado hacia lo externo. ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Porque yo creo que una persona muy optimista con una persona que no tenga confianza hacia lo externo también, y menos hacia ellos mismos, no va a ser un entorno bonito, no va a ser algo que se pueda decir que viva uno en armonía. Yo creo que ahí lo más importante es el apoyo familiar, el apoyo que le va a dar a la familia, verdad, y la familia como tal expresar y decirle, bueno, te vamos a apoyar en esto. Pensemos que sí va a funcionar. Seamos positivos desde que vamos a iniciar, verdad, y seamos valientes y determinados en esto. Pensemos que va a suceder bien y apoyar a la persona en esa situación. Lo que hablábamos ahora, estar en un constante, constante repetición de palabras, de afirmaciones. Exactamente. Precisamente, que lo vean a uno ser ejemplo de positivismo, de optimismo, pues tampoco exagerado, pero sí obviamente controlado, pero ser optimista, ser uno. Queremos llegar al negativismo, verdad, extremo. Es lo que se debe de evitar. Así es, correcto, correcto. Bueno, doctora, muchas gracias. Realmente ha sido lindo tenerla con este tema y a ustedes los invito a que sigan con nosotros. En los próximos martes también vamos a tocar ya otro tema que tal vez ustedes este término nunca antes lo han escuchado, que es la atiquifobia, pero si ustedes nos acompañan el próximo martes van a escuchar de qué se trata y puede que lo tengamos o puede que alguien en nuestro entorno, pero también tenemos que saber cómo lo manejamos, como un caso clínico, como una patología, como lo dice la doctora. Así que los invito a acompañarnos el próximo martes a la doctora Yendra y a su servidora. Así es que, bueno, vamos a comerciales, no se retiren, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en Sintonía de Emprender Juntos. Ahora vamos a nuestra cápsula emprendedora, donde conocerán de Doña Marielos Ureña Padilla y sus emprendimientos. Una mujer resiliente que nos muestra que la fortaleza y también los limitantes están en la cabeza. Así es que vamos a conocer más sobre Doña Marielos. Ella es Marielos Ureña Padilla, emprendedora, empresaria, admirable mujer con discapacidad, quien nos muestra que las limitantes están en la mente, ya que se niega a que su discapacidad le ordene cómo vivir su vida. Algo que muy pocas personas conocen sobre Doña Marielos es que es una apasionada didacta del YouTube. Vamos a conocer más sobre Doña Marielos Ureña y sus dos emprendimientos. Mi nombre es María de los Ángeles Ureña, propietaria del vivero El Rosario y de Tejidos del Arte 21. Tengo unos 25 años de trabajar en lo que es el vivero. Siempre he sido una mujer empoderada porque siempre me han gustado las artesanías y he trabajado en tejer, en coser y ahora en las plantas. Entonces tengo como unos 20, 25 años de tener este vivero y ha sido como una terapia para mi enfermedad. Tengo una enfermedad llamada polineuropatía, la cual es lo que me ha ayudado mucho a sobrellevarla porque hacer plantas es una de las cosas más bellas que hay, tejer también. Hago dos cosas que me encantan, tejer y hacer plantas. En la mañana hago plantas y en la tarde tejo. El desarrollo de las plantas y del tejido nació a raíz de que cuando fui diagnosticada de la polineuropatía, los médicos me dieron cosas no muy alicientes para mi salud. Y entonces yo dije, yo no me quedo aquí. Y empecé a hacer plantas y plantas y como la enfermedad progresiva, el doctor me dijo que si yo quedaba sentada más rápido me quedaba atrofiada. Entonces yo dije no. Y empecé a moverme y en la mañana hago plantas y en la tarde tejo. Entonces esas dos, las manos que las tenía tan atrofiadas, ahora las tengo un poquito mejor aunque ha progresado la enfermedad. Las dos cosas me encantan. Tanto estar entre la tierra, haciendo las plantas porque la tierra es algo que le da a uno vida. A las manos y a todo. A mí me encanta sentirme con la tierra y hacer mis matas y verlas cómo desarrollan y cómo crecen. Igual el tejido, porque con el tejido yo tengo que hacer fuerza en mis músculos de los dedos y las manos para que las manos no se me atrofien más. Y yo he visto resultados excelentes, pero ya no tengo la habilidad que tenía antes, pero todavía la conservo. Que es lo más importante para mí. Luchar por mi vida y por mi enfermedad. Bueno, soy muy madrugona. Me gusta levantarme muy de mañana y me gusta prepararme, alistarme de mañana para desayunar y ponerme mi insulina, tomar mis medicamentos. Y ya me preparo para que llegue la muchacha que me ayuda para venirnos al vivero a hacer plantas. Y eso es de siete, siete y media, a veces a las ocho, hasta la una o dos. Y después ya me voy, me cambio y inmediatamente me siento a tejer, después de que almuerzo. Me siento a tejer hasta la tarde, hasta que me canse. Puede ser seis, siete, ocho. No tengo hora para terminar. Yo para poder hacer las plantas, tengo que tener apoyo en mis rodillas, porque si no se me van. Y tengo un cajón donde tengo la tierra y por detrás tengo que tener un soporte para no irme para atrás. Entonces yo la mato, la hago, la preparo, porque el trabajo de nosotros es desijar. Y después la muchacha me los trae, los ponemos acá y los ubicamos en el lugar correspondiente, que a mí me gusta. Entonces, como esas bailarinas las desijamos la semana pasada. Entonces, sí, el trabajo de nosotros es desijar y desijar y ver. Esa es una terapia lindísima, porque yo me levanto, lo primero que hago es venir en la mañana. A ver las flores, a ver qué hojitas nuevas, cómo amaneció todo. En mi vivero tengo muchas plantas, tengo variedad. Tengo anturias casi todos colores, dobles, blancos, rojos, anaranjados, rosados. Es una planta que sale mucho. Tengo los cachos de venado. Que los cachos de venado, sí, tengo una cantidad muy, muy grande. Y es una de las cosas que más me gusta hacer. Porque el cacho de venado lleva un proceso de que se pone primero en la pipa. Yo saco los hijitos, los siento en una pipa y le pongo unos granitos de abono raiciador. Lo amarro y lo dejo. Ahí como a los dos meses ya están con las tortitas o los hijitos y las paso a canastas. Y ahí van tirando los hijos. Y es una mata que gusta mucho, es muy elegante y es una mata que me encanta hacerla. Me gusta mucho, mucho. Lo mismo el anturias, pues aglónemas, tengo mucha aglónema. Bueno, el tejido tengo variedad también porque el tejido yo lo he ido inventando, se puede decir así, al transcurso del tiempo. Yo empecé con gorritos, después fui haciendo cuellitos. Cuando cosía, porque yo cosí mucho tiempo también, hacía yaqueta. Entonces, hacía gorritos en tela, ahora los hago tejidos y empecé a tejer y me gusta mucho hacer gorritos para la selección, que para los tiempos. Ahora les voy a mostrar todo lo que tengo de la selección. Tengo chales, ponchos, juegos para chiquitas y para señoras. Tengo muchas cosas. El telarte 21 está en Facebook y en Instagram. Y Pibero Marielo Sureña también está en Facebook y en Instagram. Mis teléfonos son 8502-1369-2540-0876 Y el correo es delarte21-gmail.com Y estamos de vuelta. Regresamos desde el Rosario acá, a la Casa de Emprender Juntos, donde les doy la bienvenida. Y abrimos las puertas en este segmento para mostrarlos a ustedes, empresarios, empresarias, emprendedores de estos nueve cantones que cubre la cooperativa. Así es que los invito. Les recuerdo el número donde ustedes pueden poner que quieren participar en el programa Emprender Juntos y visitar la Casa de Emprender Juntos. Valga la Arunda hacia el Canal Alta Visión. Les recuerdo el número es 8527-8585. Pero bueno, hoy recibimos acá como una invitada muy especial a la Casa de Emprender Juntos, a Rosario Madrigal. Muy conocida como Chari, realmente, ¿verdad? Así es que le doy la bienvenida a Chari. Chari, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y usted, Maricela? Excelente. Encantada de estar aquí. Gracias, gracias por venir acá a la Casa de Emprender Juntos y sobre todo traernos salud, porque eso es lo que nos trae Chari, salud. Yo, bueno, ante todo quisiera que Chari me cuente un poco porque estamos como de fiesta, Chari, ¿es cierto? Sí. Tenemos una sorpresa, ¿verdad? Para todos nuestros clientes y nuestros futuros clientes. Estamos haciendo un cambio estratégico en todo lo que es el spa, ¿verdad? La estética. Comenzando por el cambio del nombre, vamos a dejar de ser Casa Armonía y ahora vamos a hacer Chari, estética. Hemos siempre, bueno, siempre he tenido la ilusión, ¿verdad? De hacer de mi nombre esa marca para que me identifiquen, ¿verdad? Tanto los que me conocen por Casa Armonía, por Rosario y por Chari, ¿verdad? Centralizar todos esos clientes en solamente un nombre. Excelente. Ajá. Entonces, este, hemos preparado ya un relanzamiento de la página y un relanzamiento de todo lo que es el negocio con muchos servicios nuevos, con todo un cambio, digamos, en la estrategia y, bueno, principalmente en la satisfacción del cliente, ¿verdad? Que esto es más importante. Qué bueno, qué bueno, Chari. Bueno, felicidades. Estamos entonces de fiestas, ¿vieron? Estamos de fiesta en Chari Estética. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué tipo de masaje le va a practicar a nuestro modelo? Bueno, este, el masaje por sí solo, ¿verdad? Sabemos lo saludable que es, ¿verdad? Es parte de la salud mental de las personas. Más en estas épocas donde vivimos, este, direccionando la vista y la atención a una pantalla, ¿verdad? De computadora, hay muchos padecimientos de la actualidad que se determinan por eso, porque al estar usted tantas horas inactivo frente a una pantalla, hacemos, apretamos los dientes, tenemos problemas mandibulares que generan problemas de muchas cosas, de oído, de dolores en las meninges, de, este, vértigo, migrañas y etcétera. Entonces, hoy, este, este masaje que lo voy a aplicar a mi modelo Jensi, es un, un masaje que se direcciona en ese estrés, ¿verdad? Tanto en la parte facial, ¿verdad? Estos músculos son los primeros que se van a, a, a contracturar, ¿verdad? Y hay veces, nosotros ni nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta y venimos con un padecimiento, ya es el dolor en la, en la espalda, ¿verdad? Donde es, donde va la continuación del estrés, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar, en este caso, la nuque, ¿verdad? Que se trabaja con un aceitito, se trabaja la nuque a nivel de las cervicales, ¿verdad? Y vamos a hacer una descontracturación de toda esa zona, con la intención de que nos vaya entrando el oxígeno, ¿verdad? A toda esa zona. En un principio es doloroso, ¿verdad? Y lo vamos a traer hasta la cabeza. La cabeza, que es donde se genera los pensamientos, los sentimientos, las costumbres, todo, ¿verdad? Así es. Una historia de vida que está almacenada en un cerebro, donde tenemos una mitad que es muy emocional, y una mitad que es como de todo lo que hacemos, ¿verdad? Muy lineal, así es. Exacto. Entonces, a veces no nos damos cuenta que esa mitad, que es la de los, de los sentimientos, está bloqueada, tal vez, por todo el quehacer del día y todas las obligaciones. Sí, completo. Y es aquí donde la vamos a descontracturar. Entonces. Qué delicia. Sí. Pero qué importante, Chari, lo que dices, y es cierto, pasamos horas enteras, sobre todo esas personas que pasan pegadas en su teletrabajo, pasan ahí fuertemente y no se dan cuenta que están apretando estos músculos. Sí. Yo a veces cuando me doy cuenta me duele la mandíbula. Eso. Efectivamente. Y es cierto, lo que no tal vez era consciente es que esto me lleva a contracturar mis cervicales y hasta la espalda. Sí, porque esta es la parte que está más cerca del cerebro y pareciera como que no, pero vea, cuando se hace el primer masaje, en las primeras pasaditas, porque es un masaje fuerte, es doloroso, a como va pasando el masaje, digamos, como en las mejillas, los músculos de las mejillas se van descontracturando y se van aflujando las partes de aquí atrás donde están esas articulaciones, porque la mandíbula tiene su articulación, ¿verdad? Y todo ese estrés se transporta aquí, a esta parte. Entonces, aquí, este masaje lo que va a hacer es como hacer un crack en las cervicales, ¿verdad? Y claro, este, primero hay que saber que el cliente puede hacerse ese masaje, ¿verdad? Sí. Porque vamos a hacer una elevación ahí de las cervicales y entonces va a tomar una postura donde se van a ir acomodando esos huesitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros masajes, Chari, son necesarios para nuestro diario vivir en este estrés de torbellino que vive uno diariamente? Bueno, yo siempre aconsejo mucho, ¿verdad? Al hacer el masaje se va a hacer una estimulación del torrente sanguíneo, ¿verdad? El retorno venoso, ¿verdad? Que es uno también de los padecimientos de la actualidad, que hay una, por estar tan quedititos, ¿verdad? En la silla, este, se sufre de la dificultad que tiene la sangre para retornar al corazón. Entonces, es muy importante que la gente se aplicara masajes de retorno venoso. Y masajes en todo el cuerpo para descontracturar. Ahora, esto, digamos, este tipo de masaje, esta es la parte de arriba, ¿verdad? Pero en la espalda, pues lógico, ¿verdad? Para aliviar ese dolor de espalda. Claro. Este, el masaje muscular, el drenaje linfático, que tiene muy buenos efectos, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de drenar la linfa, que es otro sistema, ¿verdad? Es la parte de arriba del cuerpo, como un sistema circulatorio anexo, donde lo que llevan son sustancias, toxinas y muchas cosas, ¿verdad? Que están ahí paralizadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es estimular ese torrente, ¿verdad? Ese masaje, el drenaje linfático es como médico, ¿verdad? No a todas las personas se les puede aplicar, tiene sus contraindicaciones. Algo bien importante que les quiero mencionar es que quien reporte la sintonía en este programa, tanto martes como sábado, que es el día de repetición del programa, lo pueden reportar al 8527-8585. Va a sortearse un masaje relajante en chari estética. Así es que quienes reporten su sintonía, estoy en sintonía con Emprender Juntos, ya lo saben, 8527-8585. ¿Qué otros servicios tiene chari estética? Bueno, sí, también quería comentarles que nosotros estamos inaugurando ahora con este relanzamiento una clínica para el cabello. De una forma profesional, hacerle un diagnóstico a un cabello y a un cuero cabelludo, esto para combatir la alopecia, la calvicie, tanto en los hombres como en las mujeres, en la barba también. Entonces, tenemos un tratamiento que ayuda a abrir de nuevo el folículo. Excelente. Es el mecánico, diríamos nosotros, ¿verdad? Es eléctrico y no es doloroso, simplemente va a estimular el cuero cabelludo y la hebra, ¿verdad? Entonces, este tratamiento dura media hora, la aplicación de la máquina. Es un nuevo servicio también. Es un nuevo servicio. Ah, excelente. Esto estimula el cuero cabelludo, el torrente sanguíneo en el cuero cabelludo, en las partes donde ya hay calvicie. Excelente. Se puede aplicar, claro, también con una ampolla, ¿verdad?, que va a estimular la apertura del folículo para que nazca un nuevo cabello. Chari, ¿horarios y da servicio domicilio? Por ahorita no tenemos servicio domicilio. Ok. Sí, porque nosotros trabajamos mucho con equipo, entonces es muy difícil. Sí, tiene razón. Están ubicados, ¿en dónde exactamente? Estamos en las Tres Marías, en San Marcos de Taurazú, 25 metros norte de la radio cultural. ¿Y horario? Trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Sí, perfecto. A partir de hoy a las 12 de la noche, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? Estamos como Chari Estética. Chari. Va a haber un cambio tanto en mi perfil como en el perfil de la empresa. Ahora somos Chari Estética y sí, los invito a que a partir de mañana nos busquen en las páginas porque van a encontrar novedades, tratamientos faciales más modernos, ¿verdad? Nos estamos actualizando y tenemos muchos tratamientos novedosos y también con el maquillaje permanente, que es uno de nuestros tratamientos estrella. También tenemos nuevas técnicas, nuevas anestesias para que no sufran, ¿verdad? Y de todo, de todo nuevo. Muchas gracias. Bueno, invitados, ya saben, a unirse a la celebración junto con Chari en Chari Estética. Yo también recordarle los números para que reporten su sintonía, 8527-8585. Si ustedes quieren también participar de este espacio y venir aquí a la Casa de Emprender Juntos, igual, 8527-8585. Me despido agradeciéndoles su compañía y como siempre diciéndoles, ser exitosos es un estado de la mente. Decidan ser exitosos. Hasta luego, muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.